Hola amigos de Youtube ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos una nueva teoría que se llama ¿Qué hubiera pasado si Naruto y Jinata eran traicionados por sus amigos al final de Naruto Shippuden? Antes de empezar quiero que te suscribes al canal, comparte el video, activa la campanita y dale like, bueno sin más relleno empecemos. Todo comienza un mes después de la guerra ninja y la aldea está reconstruyendo, pero después de que Kakashi sería nombrado como el nuevo Okage de Konoha, Tsunade había llamado a Naruto y Jinata para hacer una reunión, Naruto se puso feliz por esto, a llegar a la oficina de Konoha, Naruto habla con Jinata y Naruto ve a sus amigos con caras serias, Naruto les dice ¿Amigos qué les pasa? Rogue Lee dice Cállate maldito Naruto dice Lee porque me hagas así Lee dice Por tu culpa mi padre casi muere Tú eres un imbécil Por tu culpa casi toda la aldea está muerta Naruto dice ¿Entonces acaso era una broma? Sakura dijo No es una broma estúpido Tú tenías la fuerza para pelear con Pain Pero no hiciste si yo quiero que te vayas de una vez por todas Kiba dice Inata no te necesito más Al igual que Naruto tú traes problemas también Shoji dijo Eres un maldito bastardo No pudiste pelear contra Pain Shino dijo Lo siento mucho Inata Pero Naruto y usted tendrá que irse de aquí Ino dice Lálgate debilucho Ya no queremos ver a Tiri a esta estúpida Shikamaru dice Tenemos que condenar a Naruto y a Hinata a la muerte Sai dice Lo siento mucho Naruto, pero yo apoyo a Lokage Hinata dice ¿Qué les está pasando Naruto-kun? Tenten dice Eres una cobarde Hinata Por tu culpa Neji murió Naruto dice Señor Kakashi ayúdame Kakashi dice Lo siento mucho Naruto pero ellos tienen razón Naruto empieza a llorar por las palabras que dijo sus amigos Inata les dice Oye porque ustedes le hacen esto a Naruto-kun y a mi Sasuke dijo Lo siento mucho perdedor, pero tú tendrás que irte Naruto dice Pero Sasuke yo te salve a tu miserable vida Tsunade dice Ya basta ustedes Yo voy a preguntar a los dos Naruto dice Señorita Tsunade ¿Por qué me llamaste? Yo creía que puedes nombrar un ninja Tsunade dijo Yo no Naruto Para mí tú no eres mi alumno Tú eres un peligro para la aldea Y al igual que Hinata Te pasas estorbando mucho Y casi nos matará todos en la guerra Naruto muy triste y enojado dijo No puedo creer por qué nos haces así Si nosotros peleamos para proteger a todos Y así es como nos pagan Kakashi dijo Escúchame Naruto Voy a contar hasta 10 si no te vayas te mataremos Y a Hinata también que ella no la soportó más Hinata enojada le da una cachetada a Sasuke diciendo No te metes con Naruto-kun Sasuke escucha eso le devuelve el golpe a Hinata Hinata dice Porque cómo pudo ser tan cruel Sasuke dijo Lo siento pero yo mataré a Naruto Naruto dice Tú que has hecho bastardo Cómo hiciste hacer daño a mi quería Así Naruto y Sasuke se pone el poste de pelea Sasuke le da una patada en el abdomen a Naruto Haciendo caer en el suelo Naruto dice Sasuke pensabas que eres mi amigo Toma esto Naruto Dijo Sasuke dando una patada en el rostro Hinata dice Lo siento mucho chicos Yo pudo evitar su muerte pero Sasuke dijo Cállate maldita Y esté dando un golpe a Hinata en la cara Y los demás les dan una paliza a Hinata frente a Naruto Naruto se acerca a Hinata toda lastimada Naruto dice Ustedes que le hicieron a Hinata y a mi Tenten dice Pero tú y Hinata mataron a Neji Hinata dice ¿Qué? Pero yo no maté a Neji Él protegió a Naruto y a mi Kakashi dice Se acabó Naruto Ahora Sasuke tendrá que matar a Hinata Sasuke pista la cabeza de Hinata Usted me da lástima Primero mataré a esta basura Y después voy a acabar contigo Para que ya no sufras Sasuke estaba a punto de matar a Hinata Cuando Naruto se intervino Y le da muchos golpes y patadas a Sasuke Dejándolo afuera de combate Hinata muy asustada Se acerca a Naruto diciendo ¿Qué estás haciendo? Detente Naruto-kun Naruto se detenga con el abrazo de Hinata Ya que Sasuke estaba al borde de la muerte Sakura dijo Viste Naruto Eres un peligro para la aldea Tú eres un monstruo Naruto dice Yo no quise hacerle daño Hinata con lágrimas en los ojos Abrazando a Naruto dice Que no merece la pena Y que mejor nos vamos de aquí Naruto acepta Pero antes de que se vayan Tsunade dijo Naruto Uzumaki Hinata y Uuga Ustedes serán exiliados de la aldea Ustedes están estorbando mucho Estos se quedan impactados Y se van muy tristes de la oficina Naruto llega a su casa Y recoger sus cosas Y le dice a Hinata Que tendrá que irse de la aldea Porque ya era peligroso para ellos Hinata dijo Está bien Naruto ¿Pero a dónde iremos? Naruto dice No lo sé Tenemos que intentar ir a la casa de Iruka Sensei Para quedar a dormir Y tú irás a tu casa Y tendrás que despedirse de tus padres Y de tu hermana Hinata dijo Bien Naruto Así que Naruto y Hinata Tendrá que irse al lugar Donde vive Gaara Y sus hermanos Kankuro y Temari Y Naruto y Hinata Tendrá que decir a Iruka Konohamaru y Kurena Y lo que pasó Bueno amigos de Youtube Si te gustó el video Y tengo que aclarar Que el lunes Voy a subir la teoría De Goku Renace Y si llegamos a los 7 likes Traeremos la segunda parte Bueno nos vemos Adiós Gracias